... Seguimos con ustedes, nuestro próximo invitado nació en Barcelona, pero en Madrid es todo un ídolo, reside parte del año en San Sebastián y según se confiesa el mismo es pandillero, republicano y tiene siete gatos. Señores, esta noche en carta de ajuste, ¡loquillo! Buenas noches, buenas noches, ¿loquillo? Bueno, buenas noches, ¿loquillo? Buenas noches, ¿cuánto mides? 1,94 1,94, todo el mundo sabe que este caballero es loquillo, ¿cómo te llamas de verdad? José María Sanz José María Sanz, bueno, dicen que en los últimos tiempos has renunciado a ser un artista de masas para dedicarte casi en exclusiva a los tuyos, a tus leales, a los de siempre, ¿es verdad eso? No, yo simplemente creo que la música en nuestro país está pasando por un momento muy duro, la cultura en nuestro país está por los suelos porque se vende en un tombanta, nunca mejor dicho, la expresión, ¿no? Y simplemente creo que hay un tipo de artistas y de creadores en España que funcionamos de una manera diferente, que hacemos las cosas de otra manera y que nos escapamos muchísimo de que se nos encuadre dentro de lo que se ha llamado la cultura mediática. Por eso mismo pienso que a lo mejor quizás esa actitud minoritaria sea la que más me convenga. ¿Se puede decir que eres un rockero? ¿Rockero de siempre? Digamos que soy un rockero español. ¿Y cuál es el estado de salud del rock actualmente en nuestro país? ¿O es el mismo de la música que acabas de comentar? Yo creo que todo va a la par, creo que España tiene en estos momentos una tradición de rock and roll de más de 40 años y que a veces parece que no le demos importancia a eso. Creo que es importante recordar las generaciones que empezaron en nuestro país, la generación de grupos como Estudiantes, los IREC, los Salvajes, los Donestar. Y por otro lado, reconocer el trabajo de los grupos de rock españoles de los años 70 en la transición que dio lugar a que nuestra generación recuperase no solamente las maneras del rock, sino que por fin pudiéramos crear un lenguaje que era el lenguaje de la calle, un lenguaje que durante los años 60 no pudo. ¿Pero el rock es solo una música? ¿Es una forma de vivir, de entender la vida? Es una actitud. ¿Es una actitud ante la vida? No es solamente una música, yo creo que quien piensa que el rock es una música pues parecerá muy bien para bailar, pero no, el rock es una actitud. Ahora acabas de publicar un disco que se llama Arte y ensayo y yo me pregunto si en Loquillo, en los artistas como tú, hace falta más arte que ensayo o más ensayo que arte. Bueno, yo tengo una máxima que es que el grupo que ensaya mucho toca poco. Es un grupo atemporal. Somos un grupo que durante 25 años ha ido recogiendo distintas generaciones y que en estos momentos, digamos, que gusta a padres, gusta a hijos, pero sobre todo yo creo que nuestro público se va renovando quizás porque el rock sigue manteniendo una actitud diferente y sobre todo en muchos momentos parece que casi haya desaparecido. Eso hace que el rock tenga un público muy leal, no fiel. En 1987 publicaste un disco titulado Mis problemas con las mujeres y ahora va la pregunta interesada. ¿Los problemas con las mujeres han cambiado o tú crees que siguen siendo los mismos de siempre? Son peores, con la edad... ¿Son peores? Sí, con la edad la cosa avanza. Ah, tú hablas de aquellas mujeres, pero más viejas... No, 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 digo que este tipo de problemas con las mujeres, cuantos más años cumples, más problemas tienes. O sea que, en aquel momento lo que estaba sería adelantándome a la situación actual. Estamos viendo unas imágenes de un documental que ha dirigido a tu mujer. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Mujeres en pie de guerra es, digamos, la historia, la memoria oral de nuestro país, la memoria oral de siete mujeres antifranquistas y la muestra de su lucha desde el año 36 hasta el año 35 y sobre todo también de esa lucha por encontrar esa libertad que durante muchos años han tenido las mujeres en nuestro país. Es su lucha, no solamente política, sino también personal. Y, bueno, es un documental autofinanciado, autogestionado. ¿Cuál es tu papel en este documental? Soy el productor y además he realizado la banda sonora de la película junto con los floriditas y junto con el poeta Gabriel Sopeña. Además he podido cantar, he conseguido hacer uno de mis sueños realidad, que es cantar con Paco Ibañez. Pero a mí me hubiera gustado. Ahí se mezclan imágenes reales con imágenes de ahora mismo. Exactamente. No, y aparte nos ha gustado mucho reflejar cada uno de los momentos importantes de esa etapa de lucha contra el franquismo y sobre todo lo importante, su voz. O sea, la memoria oral es lo que nos queda y porque no podemos dejar de decir que debemos mucho a esa generación. Oye, me han contado que una vez, y bueno, pego un cambio de tema, ibas buscando un gato y buscando un gato te encontraste un billete de mil pesetas y que desde entonces te encantan los gatos, que no los billetes. Hombre, supongo que también te gustan los billetes, pero que te gustan los gatos. ¿Sí? Sí, bueno, tiene un carácter muy parecido al mío. A mí, si me intentas pillar, siempre me escapo. Y por otro lado, porque me gusta entrar y salir de la vida de la gente sin dar demasiadas explicaciones. Bueno, por lo que veo, te sigues cuidando mucho, sigues manteniendo tu imagen. Es el formol. Es el formol. Ah, señores, este es el secreto de loquillo, duerme en formol. No, bueno, lo cierto es que ya lo hacías de siempre, desde el comienzo. Y aquí, como no podía ser de otra manera, tenemos unas imágenes del 79. Fíjense cómo ya entonces cuidaba mucho su imagen loquilla. A ver... ¡Squat, yeah! My gal is red hot, your gal ain't doodling squat. Well, she ain't got corner, but man, she's really got a lot. Well, I got a gal, six feet full, sleep in the kitchen with her feet's out and don't put. My gal is red hot, your gal ain't doodling squat. Yeah! My gal is red hot, your gal ain't doodling squat. Well, she ain't got corner, but man, she's really got a lot. I got a gal, six feet full, sleep in the kitchen with her feet's out and don't put. I got a gal, six feet full, sleep in the kitchen with her feet's out and don't put. My gal is red hot, your gal, six feet full, sleep in the kitchen with her feet's out and don't put. Vaya salto quedabas ahí. Sí. Nosotros lo hemos repetido, pero bueno. No, está bien, está bien. Eran saltos importantes. De hecho hay muchos fans que van a recoger esa imagen porque estaba muy buscada. ¿Tú tocabas el bajo? El bajo. No, nunca he tocado... Bueno, sí, pero vamos, eso es porque... Sí, pero no. Me refiero a que... Sí, me compré... Primero me compré la batería. Vi que había que cargar demasiadas cosas y me dediqué al bajo. Vi que al... Tocando el bajo nadie me miraba, así que decidí ser cantante. Ah, no está mal. Han pasado casi 25 años. ¿Qué ha cambiado más, tu filosofía de vida o la música que tú haces? Bueno, afortunadamente he cambiado. Y eso es importante porque creo que la gente que he 25 años no cambia. Y además se siente importante cuando dice yo no he cambiado en todo este tiempo. Creo que poco puede decir. Yo creo que la vida tiene que hacerte mejor. Y para eso tienes que cambiar. Creo que la música ha ido cambiando conmigo. Pero sí que mantenemos una línea muy clara en el sentido de que todas nuestras influencias forman parte de lo que es el legado del rock español. Dime cuál es el disco de tu vida, tuyo o de otros. Hay varios, hay varios discos. Yo creo que yo pertenezco a una generación que creció con el London Calling de los Clash y con el rock and the animal de Lou Reed. Y como disco español, el final de una década de Burney. ¿Y la canción de tu vida? ¿La canción de mi vida? Bueno, hay varias, hay varias. Las hojas muertas, Yves Montan. No está mal. Bueno, pues seguro que entre este resumen de canciones de Loquillo que vamos a ver ahora está el favorito de muchos de nuestros espectadores. Posiblemente alguna canción es su favorita. ¡Viva Pepa! Cualquier noche los gatos de tu callejo le aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de canón Porque yo tengo una banda de canón Algo le haga conmover Que no la encuentre jamás Sé que la mataré ¡Vamos de futuro! Es una ilusión Cuando el rock and roll Con pistón y corazón ¿Hay alguno de estos temas que significa algo especial para ti? Hay varios, hay varios El tema, el ritmo de agraje con Olvido, Gara, con Alaska Fue la canción que nos abrió las puertas de Madrid Y digamos Lo que empezó a llamarse ya El fenómeno Loquillo y Troroditas en aquel momento Llegamos de Barcelona Y no solamente Alaska Sino gente como Caligari Paísis Permanente Apoyaron muchísimo lo que estábamos haciendo Porque éramos un grupo que veníamos de Barcelona Insisto Y fuimos casi adaptados por la movida madrileña Después hay otro tema que es Cadillac Solitario Que creo que ha marcado ya varias generaciones Y que significa aquello que no puedes tener Y que deseas Y yo creo que esa canción Es una leyenda ya Y ya no es mía Ni de Sabino Mendes, su compositor Sino de la gente Las canciones Tú eres solamente un altavoz Estaba guapísima Olvido ayer Y jovencísima ayer Adiós ¿Y esto? Pues no lo sé Buenas noches, no es de Dios, súbditos Pardiez Que pláceme hallarme en tan grata compañía Perdón, perdón, pero ustedes Su majestad Juana la Loca Pero podéis llamarme Juana la Loquilla Silencio No le despertéis El rey Felipe el Hermoso duerme Respetad su silencio En fin, ¿de qué estábamos hablando? Pues nos estaba diciendo usted Pues nos estaba diciendo usted que era Juana la Loquilla ¿No? Soy lo, soy lo Y aquí me hallo para proclamar con orgullo y con honor Que soy reje antepasada de aqueste ilustre señor Uy, es terrible que ha tenido gracia ¡Ejo, ejo, ejo! En fin, a lo que iba Vos no lo sabéis Pero teniendo en cuenta que sois descendiente de mi persona Calculo que en este momento Sois el legítimo heredero al trono de España Anda ¿Pero está segura de lo que está diciendo? Majestad Eh, majestad ¿Está usted segura de lo que está diciendo? ¿Pero cómo se aíslar de la palabra de una reina? No, si yo... ¡Soldados, prendedla! No, no, no ¡Soldados, apresadla! ¡Y un ejemplar castigo dadla! No Uy, este rípido también me ha tenido gracia ¡Ejo, ejo, ejo! Bien Una estrella de chanzas y alalacas Y un respeto por el heredero Ah, sí Bien, bien Perdón, eh Perdón usted, pero Este no puede ser heredero de un reino Porque hace muchísimo tiempo Que él mismo se ha definido como republicano Pero que oye en mis reyes oídos ¡Es eso verdad, hijo mío! Es que las noches son así Ahora me explico ¿Por qué no te invitaron a la boda? Ah Probablemente Tampoco a usted la invitaron a la boda Digo Pues no, hija Porque debieron de pensar que Si me presentaba así vestida Nadie se iba a mirar a Agatha Ruiz de la Prada Pero ¿Sabéis lo que os digo, súbdita? Que a mí eso de la Prada me parece una bobada ¡Oh, y otro ripio! ¡Ejo, ejo, ejo! En fin Señor don Íñigo de carta y ajuste Íñigo Íñigo, acepto Íñigo Disculpe Íñigo que no Íñigo He cometido un desliz por culpa de un batiz ¡Ejo, ejo, ejo! Señor don Íñigo de carta y ajuste Señora doña Minerva de todas las presentadoras Señor don Loquillo a secas Gracias Voyme Porque como siga diciendo Implecaciones por esa boca Vanse a creer vuestras mercedes Que me estoy volviendo loca ¡Otro ripio! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Adiós! Oye, qué programa nuestro Que hasta la nobleza viene a visitarnos Aunque sea un tanto antigua Sí, es la verdad Es la verdad Tienes la clase Antes has mencionado la movida Sí Y a uno Más de uno puede preguntar Pero bueno ¿Qué tienes que ver tú con la movida? Que era un poco pija Por decirlo así Para un rockero de cuna Bueno, sí que es cierto Que nosotros cuando llegábamos a Madrid Veníamos sobre todo con Con Respetando muchísimo A rockeros madrileños Como Ramón Cine Como Burney Y que eso no estaba bien visto En aquel momento Pero no sé por qué razón Caímos bien Y no sé por qué razón Coincidimos en los lugares adecuados Y creo que Yo fui testigo Al menos De uno de los momentos Más importantes De la historia cultural De los últimos 25 años Y aunque es demasiado Lo que se dice ahora Sobre la movida Y creo que Tampoco habría que Mitificarla Hasta ese punto Pero creo que Esos cuatro años Que van del 79 Al 84 Cambiaron Ética y estéticamente El país Ahí está ¿Dónde está? Este es el amigo Gené ¿No? Sí Bueno Es que además Se llaman en la calle De atrás de mi casa ¿Ah, sí? Vamos Por eso Tengo una versión de mi calle En su momento Es uno de los músicos Ese es el mejor cantante Creo yo Del país Sin duda En aquel momento ¿Tiene una versión de Es un mundo de hombres? It's Man's World De James Brown Mabuloso Excepcional Y aparte Creo que todavía Está por ponerlos En su sitio Creo que hay que hacer justicia Es cierto Ahí están Las escobas Bueno Lesley es Todo Es mi padrino Y aparte Ha cuidado de mi familia En los momentos más difíciles Yo le pido muchos consejos A Lesley En muchas ocasiones Para mí La esencia del rockano español La lleva él dentro Sin duda Ahora lo está haciendo muy bien En Barcelona Con un programa de radio Sí Además Que se mueran los feos Tiburón a escoba Maldigo mi destino Que también fue una de las canciones Que nosotros presentamos En su momento también En homenaje a ellos Recomiéndame un disco Que hayas comprado últimamente Que haya comprado últimamente Bueno He conseguido que me enviaran de Francia Ahí está Bruno Lomas Perdona Bruno Lomas Por supuesto Por supuesto Que he olvidado está Bruno Lomas Y qué bueno era Telonearon No Tocó con los Beatles Creo que la leyenda dice eso Tocó con los Beatles Y los Beatles le telonearon en Hamburgo Eso se dice No se sabe nunca No se sabrá nunca Yo recuerdo el Rogaré O El Amor Amargo Y tantos y tantos otros No pero sin duda Era el Johnny Holiday Español Un disco El último que has comprado Precisamente el Johnny Holiday Me enviaron hace poco De París El concierto en directo Del año pasado Del 60 Niversario En el que ya asistí Entonces Ya sigue la brecha Y tiene ya 60 y varios 61 61 Sabemos que te gusta Mucho el baloncesto Y de hecho El apodo de loquillo Te lo puso otro hombre de altura ¿No? Epi Sí Epi Aparte de ser una leyenda En nuestro país Yo tenía la suerte De jugar con él Hace poco coincidí Con la antorcha En Barcelona Cuando estuvimos Haciendo el relevo Y Para mí es mucho Él 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 sacó el nombre De loquillo Precisamente porque Jugábamos juntos Y empezaron llamando Pájaro loco Porque iba al tupé Porque tenía un salto Muy considerable Y porque me movía Con mucha rapidez ¿No? Y empezaron a llamarme Pájaro, pájaro, pájaro Fue degenerando Hasta loquillo Pero él es el Quien realmente Termina llamándome así ¿Qué cosas? ¿Podrías haber llegado A ser jugador profesional De baloncesto? Sí, sí Sin duda Tuve un problema grave Que fue Que justo en el momento Yo jugaba en el cotonificio De Badalona Uno de los clubes De un momento De primera división En el momento De subir al primer equipo Me pillaron Me pilló la mili Y fueron dos años En la marina Y cuando volví Evidente Que no estaba en condiciones De estar a la altura De jugar de primera división Pero justo en ese momento También saqué mi primer disco Con lo que dejé Una cosa y empecé otra Si te digo que elijas Entre Larry Bird Lou Reed O John Ford ¿Con quién te quedas? John Ford Y por supuesto Elvis Supongo Elvis es que es más Elvis Aparte de ser El 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 tipo que me dio La patada en el culo Por decir de una manera Significa mucho Por una razón Porque A los 13 años Empezas a ver las películas De Elvis Que daban en televisión Esa serie Esos ciclos Que daban los sábados Por la tarde Que Te acabas quedando Con el tipo Y por otro lado El El Festival que se transmitió A todo el mundo Hawái Aloha from Hawái Via satélite Que tuve la suerte De verlo Porque mi madre Me dejó verlo Y Eso marcó Absolutamente mi vida Hoy en día Elvis es el tipo Que es el músico Que siempre me pongo yo Cuando estoy En un momento bajo Cuando estoy en un momento bajo Me pongo a Elvis Y Elvis me lanza otra vez Le agradezco muchísimo Además haberle conocido Ahí está Elvis Presley Además esta etapa Es la que me gusta a mí De Elvis Aunque sus fans No estoy de acuerdo Y sus canciones Siguen siendo vigentes Yo creo que Creo que son Gardel Frank Sinatra Y Elvis Presley Los grandes monstruos Del siglo XX Que incluyó algo Fíjate Estamos ahí viendo Portadas y portadas Y portadas Me parece que hay dos series De los 70 Que te gustan De una manera muy especial Dos series de televisión No sé si te gustaría Ver las cabeceras Vamos a ver como empezaban Y ya me dirás Los Vengadores Cuando ves esto ya Cuando tienes Una edad Determinada Pues evidentemente Marca tu vida Sobre todo El estilo El pop Y esa chica Diana Rui Era la belleza de la época Totalmente Y aquí el caballero El dandy Siempre está al final Perfecto Es emocionante Además verlo así Y además verlo En televisión española Es que es perfecto Y vamos a ver Cuál es la otra Que apartar imagino yo En cualquier momento Fíjate Qué malabarismos Con el paraguas Todo un gentleman Bueno No sale la otra Bueno Pues saldrá Si sale La veremos Bueno Esto es parte del pasado De lo que yo Pero Y el futuro ¿Cómo lo ves? El futuro Yo no hago muchos planes Por adelantado Eso Es una frase hecha Pero es cierto Creo que Lo que es Yo no creo Es que Una banda de rock and roll Sea algo juvenil Tampoco creo que una banda De rock and roll Tenga que acabarse A los 40 años Ahí están los Rolling Stones ¿Qué 40 años? Y tampoco creo Además que no se pueden Hacer cosas Yo creo que Pertenezco a la primera generación De músicos españoles Que llega a una edad determinada Y que además Puede ofrecer De ahora en adelante Lo mejor En los países anglosajones Los buenos músicos Los grandes músicos Son aquellos que A partir de los 35 o 40 años Ofrecen su mejor repertorio Y dan lo mejor Eso todavía no ha ocurrido en España Y creo que estamos en situación De hacerlo Es verdad Ahí está Eric Clapton Los propios Rolling Stones Bob Dylan O sea En España siempre se ha pensado Que el rock and roll Es algo adolescente y juvenil Ya hay una generación Que ha crecido con el rock and roll Como parte de su propia cultura Con lo que Creo que Como he dicho antes Estamos en disposición De poder hacerlo Yo estoy convencido Que mi hermano Te quiere dejar salir Sin que cantes algo Sin que cante Por supuesto Y yo bailo por aquí Y todas las chicas ya verás ¿Qué vas a cantar? Bueno Es una canción Que es una canción Que he compuesto Con Carlos Segarra De rebeldes Es una canción Que es un guiño Sobre los años que llevamos En esto del rock and roll Y se llama Veteranos Por ese motivo Porque es ese guiño De todo el tiempo que llevamos Y que creo que La sabiduría es un grado Pero también hay que reírse De uno mismo En la carretera otra vez Siempre Otra vez en la carretera Señoras y señores Loquillo en el escenario Enhorabuena Felicidades Veteranos Veteranos Nos miran de revojo Al entrar en todas partes Pasiones encontradas Pocos años de rodaje No es una frase mía Pero resulta brillante Qué difícil ser humilde Cuando uno es tan grande Conocimos a profetas Burdos, charlatanes Defensores de muy altos Pero oscuros ideales Aprendí que probadores Bandoleros y juglares No tienen acceso a los más santos lugares Como nunca rezaron No hay Dios que los aguante Sabor de los más santos Veteranos De miedo hasta el cuello Sobrevivimos a ello Veteranos Con tres cuartos del talento Y unas gotas de inspiración Como un tequila Que se ha desbojado Con un sabor de veterano Veteranos 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 Conocimos a mujeres De toda condición Que rebuscaron por los bajos De mi pantalón Un lugar en la cumbre Su lugar bajo el sol Pincando el codo Pasadas de vueltas Confieso que las drogas, nena Nunca dan respuestas Sustituyen emociones Cuando no las encuentras Sabor de veterano De miedo hasta el cuello Sobrevivimos a ello Veteranos Con tres cuartos del talento Y unas gotas de inspiración Como un tequila Reposado Sabor de veterano De miedo hasta el cuello Sobrevivimos a ello Veteranos Con tres cuartos del talento Y unas gotas de inspiración Como un tequila Reposado Sabor de veterano 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 La música de lo que yo Señoras y señores Con ello Acabamos por hoy Carta de Justo Esperemos que lo hayan pasado También viendo el programa Como nosotros haciéndolo Diogo Gracias.